El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV Bueno, buenas tardes, Córdoba pasa la primera ronda de Copa Santa Fe Y estoy con uno de los héroes hoy de Central Córdoba, ¿no? O el del empate, penal convertido, decime qué sensación Después de seis meses o de un año complicado, ¿no? Con esa maldita lesión, Toto querido Sí, un año, un año, la verdad que cada vez me siento mejor Estoy cada vez más suelto, más contento Así que bueno, hoy se me dio todo, se me dio de convertir Y sabía que iba a meter un gol Y después se me dio también en definir por los penales Sabiendo que no había pateado en los primeros cinco Pero bueno, se dio todo para mí Leo Bueno, Toto, ante todo, felicitaciones Y te hablamos recién fuera de cámara ¿Cómo la agarraste en el gol? ¿Qué golazo? Porque la agarraste de volea junto al palo izquierdo del arquero Un golazo Sí, vino un centro del Tano que fue perfecto Pero bueno, si yo la agarraba mal, la podía mandar a cualquier lado Así que me pude coordinar para engancharla bien Y la clavar al lado del palo Que teníamos un partido muy difícil Porque nos habían convertido, apenas empezó el segundo tiempo Así que bueno, el equipo estaba anímicamente mal Porque estábamos mal Y bueno, se dio esa jugada que pudimos empatar Toto, encima una posición que Oscar te puso hoy de nueve ¿No? Una rareza ¿Cómo te sentiste? Sí, la idea era arrancar de nueve Pero tirarme para atrás Pero bueno, no pudimos agarrar mucho la pelota en el medio Ellos nos ganaron en el medio Y bueno, yo agarré la pelota un poquito más atrás Y que Pato y Figueroa se cierren Pero bueno, no salió No salió, la verdad que yo cuando lograba darme vuelta Tenía cinco o seis tipos adelante Así que bueno, hay que trabajar en eso Y ir moldeando un poco más el estilo de juego Bueno, esperemos que sea el punto de partida Para que las cosas empiecen a cambiar Después de un semestre que fue la verdad que Que no como el hincha y como los jugadores Y como los dirigentes y como todos lo desean Esperemos que este sea el punto de partida Para algo bueno y poner acorde donde se lo merece ¿No? Ojalá, Dios quiera Esto seguramente me va a dar la fuerza para seguir entrenándome Para ir todos los días al gimnasio Que ya estoy cansado de ir todos los días Y fortalecer y hacer cosas para mi rodilla Pero bueno, lo estoy afrontando de la mejor manera Y bueno, espero recuperarme y ponerme al 100% Lo más rápido posible Bueno, como soy un tipo muy emocionado cuando van a Córdoba Hoy me hizo emocionar una persona que estaba en la platea Una persona que vos conocés mucho ¿Sí? Me dio la mano y me dijo Una tarde muy feliz Tu hermana, María Florencia Mi hermana, mi querida hermana Está siempre conmigo La verdad que fue uno de los soportes Mi vieja, mi viejo y mi hermana Uno de los tres soportes más importantes En lo que fue mi lesión La verdad que fue un momento durísimo Cuando yo no me podía levantar de la cama Y bueno, me tenían que bañar Y todo eso Ella fue una de las que estuvo siempre Así que muy agradecido Y bueno, muy contento Porque ella también Esté feliz Bueno La verdad que Cerrás un viernes 8 de julio Después de esa maldita lesión Con un triunfo contundente Como dije yo 100% Córdoba llega una vez a hacer gol Y después lo definen los penales Sí, sí, no habíamos llegado mucho Pero bueno, ellos también Son un buen equipo En su liga salen siempre campeones Ellos están ahí arriba peleando Así que tampoco hay que desmerecerlo Le ganamos un gran equipo Con mucha experiencia y que se conocen Así que bueno, por eso muy contento Obviamente con todos los contratiempos Que trae Córdoba Con la falta de los refuerzos Con chicos que se fueron Pero bueno Desde parte de todos1tv.com.ar Y toda la gente Estamos muy agradecidos Ojalá que como dije Que sea el punto de partida Para no solo En lo personal tuyo Sino en el equipo Y la magia está Lo de mostrarte tanto en el gol Como en el penal Así que bueno Como te digo Ojalá que sea el punto de partida Para que sea lo mejor Tanto para Córdoba Como para lo personal para vos Desde ya Muy, muy, pero muy agradecidos Bueno, muchísimas gracias Sí La magia no se perdió Lo que tengo que lograr ahora Es coordinar todo El cuerpo con lo que tengo en la cabeza Así que bueno Voy a seguir trabajando Para poder llevar a Córdoba Lo más alto que pueda Y yo sé que es algo Córdoba va a ser algo pasajero Para mi carrera Ojalá el día de mañana Cuando termine pueda volver Pero bueno Espero en este tiempo que estoy acá Dejarlo lo más alto posible Bueno Toto Muchísimas gracias Gracias a vos El Toto Ferrari El goleador de la tarde Y el que cerró la serie A favor de Córdoba Con el penal El canal que sale a sembrar valores TodosunoTV